Buenos días, señora ministra, buenos días a todos los presentes, a los compañeros dirigentes de diferentes asociaciones. Ante todo, yo creo que agradecer a Dios por permitirnos estar aquí y por el día a día que nos regala. Asimismo, darles la bienvenida, señora ministra, al viceministro de Vivienda, también a los directores de las diferentes entidades públicas, COFOPRI, la SBN, Agua Segura, OTAS, CEDAPAL y a todos los programas que se encuentran hoy en nuestra asociación. Asimismo, señora ministra, Jania Pérez de Cuellar, hacerles conocer las necesidades básicas que tenemos en nuestra población. Y por qué no decirle a nivel del distrito de Ancón, la falta de agua y desagüe, titulación, educación, seguridad, que es algo primordial para nosotros. Asimismo, pedirle que nos ayude, como lo dijo nuestro alcalde del distrito, ya no hay credibilidad. Porque para nosotros como dirigentes no es fácil estar el día a día en la gestión. Si nosotros muchas veces traemos el mensaje porque así nos transmiten las autoridades. Y si mentimos, mentimos porque a nosotros también nos mienten las autoridades. Entonces, desde ya pedirle que queremos hechos, más no palabras. Queremos que nuestro proyecto del agua y desagüe, así como hoy el PETAR se encuentra en proceso ya de la licitación del expediente técnico, pediríamos que se cumpla el cronograma dado. Fecha, fecha. Ya no queremos que de repente hoy nos dicen una fecha y mañana cambia. Y así sucesivamente. Lo que queremos, señora ministra, que se ejecute nuestro proyecto del esquema integral Villas de Ancón. El PETAR, el PETAR va a abarcar desde Profán, el mismo Ancón Cercado, Pachacútec, y muchos, muchas, yo creo que muchas asociaciones, asentamientos humanos. Que de eso va a depender que se desarrolle el proyecto del agua y desagüe, porque ahí es donde van a ir las aguas residuales. Es fundamental para nosotros. Sin PETAR no hay agua, sería que nos engañen. Entonces yo creo que mi pueblo pide, encarecidamente, señora ministra, que se tome énfasis en ese tema. Que se priorice nuestro proyecto. Asimismo, también... Así es. Así es. Así es, señora ministra. Mi pueblo lo que pide es agua y desagüe. Y también la titulación. Sabemos que nosotros tenemos un proceso judicial, en el Poder Judicial, en el 26 juzgado, en la cual una persona, un traficante, denuncia, aduciendo ser dueño de 7.784 hectáreas. 7.784 hectáreas. Donde dice ser dueño. Y aquí usted ve. Aquí existe la Asociación Popular Lomas de Ancón, Villa Mar de Ancón, Variante de Ancón. Aquí no existe Villas de Ancón. Somos Lomas de Ancón. Yo creo que, señora ministra, no puede ser posible que una persona que se encuentra preso, es más, pueda obstaculizar nuestra titulación. Que se vea qué es lo que está pasando. Porque nosotros lo único que pedimos son esos beneficios, que es los servicios básicos y son otras necesidades que usted misma puede palpar en nuestra asociación. Agradecerle, yo creo, señora ministra, y pedirle también que se hagan las mesas de trabajo continuos. Para así, nosotros estar pendientes, como antes se hacía, ya últimamente ya casi no se estaba dando. Entonces, eso sí que sea continuo, el paso a paso para nosotros saber de nuestros proyectos. Yo creo que es todo, señora ministra. Y quiero que lleve, pues, este mensaje también a la presidenta y de que no se olvide de estos pueblos que están a un paso de Lima. Que carecemos de transporte. De todo, señora ministra. Muchas gracias, vecinos. Y ¡Viva Lomas! Así es, señora.